Hoy, hoy, no extraña luz Nunca describí diario Recuerdo todo como si fuera ayer Si mi mente falla, algo no funcionaba Nunca voy a enseñar mis cremas Las necesito para sobreviver Recozco los dientes y sigo caminando Mi sonrisa ha cambiado Pero este es sencillo Me lo siento Con suerte Te encontraré Y yo quedarte nuevo Seguiré Con este agujero Y yo quedo 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 Con suerte Recozco los dientes Y sigo caminando Y yo quedo Y yo quedo Y yo quedo Y yo quedo Teverno T Y yo quedo Y yo quedo Y yo quedo Y yo quito Y yo quedo Comoestro Te naar Te função Y yo te